Adiós amor, en esta canción quiero decirte solo adiós Aunque me duele el corazón, me duele el alma Saber que te vas para siempre y que tal vez nunca te vuelva a ver vivir Adiós ¿Qué se siente el ritmo con los chavos JG? ¿Otra vez? Adiós, adiós, adiós será por siempre mi amor Nunca nos comprendimos, lo sé Adiós, adiós No guardemos rencores, por favor Los dos fuimos culpables, el error se acabó Pues un adiós, nos bastará Para derrotar este amor, que hace un tiempo fue el mejor Pues un adiós, se llevará Las felicidades y el amor, que tanto nos dio calor No, 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 no Los chavos JG Me escuchó Anda Otega Osa, goza Adiós, adiós Quiero expresarte algo, mi amor Tú fuiste mi alma entera, que te entró mi corazón Adiós, adiós Te juro estoy llorando, mi error Échame a mí la culpa, de lo que pasó, bye bye mi amor Pues un adiós, no pasará Para ver romper este amor, que hace tiempo fue el mejor Pues un adiós, se llevará Las caricias y el amor Que tanto nos dio calor No, 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 no Bye bye mi amor